Amigos, bienvenidos a últimas noticias de hoy. Pues hoy día traemos una noticia que para muchos imagino que va a ser inesperada y es que viene desde la Casa Blanca de los Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que sabrán los últimos detalles de cómo es que el presidente Joe Biden acaba de recibir un apoyo el cual lo podrá colocar de par en par contra Donald Trump. Más que todo por los recientes eventos que hicieron que Trump tome nuevamente la tendencia al cista. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues tal y como suena señores, Joe Biden acaba de recibir el apoyo del poderoso sindicato automotor estadounidense. Y es que el respaldo del sindicato automotor es algo fundamental para que el demócrata consiga votos para su reelección en estados bisagra como ser Wisconsin y Michigan, donde se encuentran muchas de las plantas automotrices. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró el apoyo público del sindicato United Autoworkers, el más importante del sector automotor del país. Un respaldo esperado, pero clave, para que el demócrata consiga los votos para su reelección en estados bisagras como lo son Wisconsin y Michigan. El líder del United Autoworkers, Sean Fein, hizo el anuncio oficial en la conferencia anual del sindicato, esta que se celebró en Washington con la participación de Biden como invitado. Este noviembre, en las elecciones, podemos levantarnos y elegir a alguien que nos apoye y apoye nuestra causa, o podemos elegir a alguien que luche contra nosotros. Fueron las palabras por parte de Sean Fein, en un discurso en el cual lanzó duras críticas contra el potencial candidato republicano, el expresidente Donald Trump. Según aseguró Fein, líder negociador de la histórica huelga del motor que protagonizaron los tres grandes General Motors, Stalinist y Ford, el magnate no hizo nada por ayudar a los empleados de la industria. Lo que Trump hizo para ayudar a los trabajadores del sector automotor estadounidense en nuestra histórica huelga del año 2023 fue ir a una planta no sindicalizada invitado por el patrón y destrozó nuestro sindicato. En cambio, Biden escuchó la llamada, se levantó y apareció. Se unió a nosotros en solidaridad en el piquete, algo que sucedió por primera vez en la historia de nuestra nación. Es la primera vez que un presidente en ejercicio hizo eso. Gracias a la histórica huelga del año pasado, pues la cual, como bien sabemos, paralizó el sector automotor en las seis semanas que duró, los trabajadores de las tres compañías lograron, entre otras cosas, subidas salariales del 25%. Desde entonces, en varias automotrices, los trabajadores iniciaron procesos de sindicalización. En su discurso, Biden se centró en resaltar los puntos positivos de su gestión económica, incluido un mercado laboral sólido, precios más bajos de la gasolina y un mayor optimismo de los consumidores. También comparó su historial con el de su predecesor. Durante mi presidencia, abrimos 20 fábricas de automóviles y creamos más de 250.000 empleos. Fue así como afirmó el mandatario, potencial candidato demócrata a las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Donald Trump es el único presidente, además de Herbert Hoover, que perdió empleos durante su gestión. Así fue como aseguró Biden, precisando que durante el gobierno de Donald Trump, seis fábricas de automóviles se cerraron en todo el país y se perdieron decenas de miles de empleos en el rubro. El sindicato de los United Auto Works es uno de los más poderosos del país y tiene más de 391.000 miembros activos y más de medio millón de miembros jubilados. En términos electorales, resulta algo muy fundamental para estados como South Wisconsin o Michigan, donde se encuentran muchas de las plantas automotrices, debido a que la diferencia entre el respaldo a los partidarios republicanos y a los demócratas en esos lugares es mínima, y esto los convierte en piezas claves en el desenlace de las elecciones presidenciales. Brian Rutenberg, ex portavoz del United Auto Workers y consultor de relaciones públicas, explicó al The Washington Post que las encuestas internas a principio de las temporadas electorales suelen mostrar que alrededor de un tercio de los miembros del United Auto Workers apoyan a los candidatos presidenciales demócratas. Un tercio apoya a los republicanos y el tercio restante como votantes indecisos. Sin embargo, encuestas internas anteriores después de las elecciones muestran que alrededor del 60% de los miembros actuales y los retirados generalmente votaron por los candidatos presidenciales demócratas en noviembre. Biden recibió otros repaldos sindicales en este ciclo electoral. Entre ellos tenemos a la federación laboral más grande del país. Esto sucedió en junio pasado. Los mayores logros de Biden para el movimiento laboral incluyen la aprobación de billones de dólares en gastos en infraestructura, semiconductores y paquetes climáticos que incentivan a las empresas a contratar trabajadores sindicalizados, así como la instalación de un defensor laboral al frente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, esta que facilitó la afiliación de los trabajadores en los sindicatos. Con la campaña electoral en curso y el presidente buscando su reelección, la economía de Estados Unidos creció más de lo esperado en los últimos meses al menos del año 2023, un año el cual cerró con una expansión del PIB del 2,5% por encima del 1,9% del año 2022. Este desempeño del PIB se vio sostenido por un mercado laboral sólido y por los gastos de los consumidores. Los salarios subieron y, desde mediados del año 2023, los aumentos fueron mayores que los incrementos de precios. Así pues, el consumo principal del motor de crecimiento estadounidense se mantuvo sólido a pesar del impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. De esta forma, Estados Unidos escapó de una posible recesión. Pues de este modo, Joe Biden va a protagonizar posiblemente un nuevo duelo contra Trump, el cual tiene entre sus argumentos de campaña la buena salud de la economía estadounidense cuando él comandaba dentro de la Casa Blanca, pero también de las finanzas de las familias, antes de la disparidad de los precios. Es más, los republicanos actualmente están responsabilizando a Biden por la inflación. De todos modos, los sondeos que miden la confianza de los hogares también comienzan a mejorar. Veremos cómo en el resto del mes de enero y febrero, y bueno, al pasar los meses hasta noviembre, cómo se irá desarrollando este duelo contra Trump y Biden. Veremos quiénes se subirán a las urnas presidenciales, y quién será el próximo mandatario jefe de la Casa Blanca. ¡Gracias!